Hoy en TV Notas TV, después de haber luchado varios años por su vida, doña Silvia Ochoa, madre de Paola Durante, falleció a consecuencia del cáncer, pues la terrible enfermedad atacó diferentes partes de su cuerpo. Su sobrina Bárbara Mori lamentó la noticia y le dedicó un mensaje en redes sociales. Descanse en paz. Sergio Mayer ya está harto de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto su hijo Sergio Mayer Mori, y ahora que el actor presentó el regreso triunfal de Solo para Mujeres, el ex Garibaldi dejó en claro que no invitó a su hijo porque él no tiene ninguna carrera que lo respalde, ni ha hecho nada en el medio. Alejandro Danel, de la primera generación de la academia, se encuentra preparándose para su regreso triunfal a la escena musical, pues a diferencia de la imagen que tenía cuando se dio a conocer en la academia, el cantante perdió todos los kilos de más y ahora luce un cuerpo escultural y bien marcado. Una eufórica fan dejó sorprendido a Carlos Vives, pues en el corcierto que ofreció en Montreal, Canadá, burló la seguridad para subirse al escenario y robarle un candente beso de lengüita, mismo que el colombiano no pudo evitar responder. Cabe mencionar que la esposa del cantante no ha emitido ninguna declaración al respecto. Primero fue Oscar Ruiz el que mostró las agresiones que Alejandro Tomasi le provocó en una golpiza, y luego de que el actor se defendió y acusó a su aún marido de ratero, este desmintió rotundamente haberse robado un coche y hasta asegura que Tomasi es un enfermo mental. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba tvnotasmx y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista tvnotas. Esto fue tvnotas tv.